César Ébora desmiente rotundamente los rumores de un romance con Victoria Rufo, rechazando la idea de ser el tercero en discordia en su supuesta ruptura con Omar Fallá. Ébora recalca que la relación con Rufo es puramente profesional, desmintiendo especulaciones sobre un romance y defendiendo el apoyo incondicional de su esposa Vivian Domínguez, quien comprende las demandas de su carrera actoral. Ébora enfatiza la falta de pruebas tangibles que respalden los chismes, reiterando que todo es una invención que ha afectado a su familia.